Excelentísimo cabildo de la Catedral y sacerdotes, excelentísimas autoridades, hermanos, no es insincera la liturgia, ni lo somos nosotros al participar en ella, cuando prorumpen esos gritos jubilosos, Dios, Hosanna al Hijo de David, bendito sea el que viene en nombre del Señor. Así empieza la procesión de los ramos, y con ella así empieza la Semana Santa. No es insincera a nosotros, ni nosotros tampoco, tres actitudes que me limito a señalar esquemáticamente. Al pronunciar ese grito clamoroso, reproduciendo el que decía y repetía al pueblo aquella mañana de Jerusalén, somos conscientes de nuestra debilidad, debilidad que nos hace tornadizos y frágiles. Dios sabe lo que haremos mañana, los que tal decimos hoy. así somos, así somos, así somos los hombres. Y con respecto a Cristo, al participar en la liturgia, pues seguimos siendo débiles y cambiantes. pero lo decimos con un inmenso deseo de que sea bendito el que viene en nombre del Señor, con un inmenso deseo de darle gloria. ya el deseo de algo es el comienzo de la realización de algo. No es que baste el deseo cuando se trata de obrar y actuar, pero al menos que el corazón humano desee el bien, aunque sus manos y sus pasos le lleven al mal, pero que desee el bien. Y con respecto a Cristo, conscientes de esta debilidad nuestra, pero ciertamente, como cristianos creyentes del Evangelio, decimos con fervor, con fervor mesiánico también, eso mismo, osana al Hijo de David, gloria al Señor. Es como he aquí la primera actitud, un tributo a la realeza de Cristo. Es como desear que Cristo sea Rey al menos de nuestro corazón. Ya sería bastante, porque cuando lo fuera del corazón de muchos, lo sería del corazón de la comunidad social. Segunda actitud, al proclamar así a Jesucristo, también advertimos que Él que Él, ahora ya no pienso en nosotros. Él, Él, Él mismo, conocía cómo éramos y sabía lo que iba a suceder después, el viernes santo, pero permitía que aquel pueblo le aclamase. Y parece como que en esta mañana de Jerusalén fuera un prodigio de ingenuidad. así es muchas veces la actitud de Dios respecto a los hombres. Parece ingenuo de tanto perdonar, parece tan ingenuo que parece inútil de tanto consentir. No sé para qué, no sabemos para qué un Dios tan silencioso. Si es la naturaleza la que es dueña de la vida, o es la voluntad de los hombres, es la política, es la ciencia, es la técnica, ¿qué pinta ese Dios tan silencioso? Y en esta mañana de la subida a Jerusalén, ese Dios seguía siendo silencioso, pero recibía con gusto las aclamaciones de los hombres. Yo advierto aquí una cosa que es de sumo interés, está en relación con lo anterior. como Dios es el único que conoce el corazón humano y sabe lo que hay de debilidad y de olvido, de buen deseo y de sincero afán de ser mejores. Muchas veces se calla en su silencio infinito ante nuestro afán apresurado de hacer justicia. Él se calla y espera. En esta mañana Cristo Jesús subiendo hacia Jerusalén escucha estas aclamaciones y ordena que no se interrumpan porque si no lo hacen ellos las piedras hablarían. está bien que lo hayas dicho Jesús salvador de los hombres confiamos más en tus palabras que en las profecías humanas. Lo decían aquella mañana estos habitantes de Jerusalén y de las ciudades y aldeas próximas y Jesús recibía el homenaje pero sabiendo que el Viernes Santo iban a decir lo contrario sin embargo aceptándolo. Nosotros los hombres somos así. Él y Dios es también así. O sea perdonador. está perdonando desde ese mismo instante. He aquí la segunda actitud confianza en la misericordia de Dios. Confianza siempre en un Dios misericordioso. Jesús nacido de una mujer hermano nuestro próximo a nosotros redentor nuestro podemos pedirte perdón en la seguridad de que nos lo consideramos. Y tercera actitud a esta mañana en que Cristo sube a Jerusalén sucedieron los hechos siguientes que conocemos. También somos conscientes de ellos. De lo primero debilidad humana. De lo segundo comportamiento de Cristo. De lo tercero maldad del pecado. Es el drama de la pasión que nos humilla y nos estremece. Siempre estará vivo. De ahí la frase de Pascal Cristo estará en agonía hasta la consumación de los siglos. Sucedieron los hechos todos de la pasión. La gran tragedia de Cristo en el Calvario. Pero sucedieron en definitiva para nuestro bien. Porque ese pecado cuya maldad actúa de protagonista fue vencido. Ya la gracia de Cristo Redentor supera la influencia del maligno. Cristo ha triunfado. Tiene la tercera actitud. Santificación que los hombres podemos alcanzar merced merced a los méritos que Cristo ha contraído y que nos ofrece a todos nosotros como don y regalo de su pasión, de su muerte y de su resurrección. He aquí las tres actitudes que se desprenden fácilmente de una meditación que hacemos con fervor en esta mañana del triunfo mesiánico, tan pasajero aparentemente, sin embargo, tan duradero que ya es perpetuo. Tributo a la realeza de Cristo, confianza en su perdón, adoración de su majestad infinita y recepción de sus dones que nos santifican. A esta triple actitud se debe acompañar hermanos y otros a lo largo de toda la semana santa un triple propósito porque así es como continuaremos bien la actitud interna que nos sugiere esta mañana del domingo de rato. Primer propósito vivir la semana santa religiosamente. Religiosamente quiere decir cultivando la relación del hombre con Dios por el camino de la revelación que está trazado por Cristo. Celebrarla religiosamente es participar en los oficios, es meditar, es abrir el evangelio y leerlo, es quizá también algún ratito hombres, mujeres, abrir y leer una de esas páginas no medievales sino actualísimas que se refieren a la miseria del hombre y a la grandeza de Dios. Religiosamente, segundo propósito, un poco más, hay que celebrar la semana santa fiadosamente, junto a la religión, relación del hombre con Dios, adoración, arrepentimiento, pasión de gracias, un poco más, exclamaciones, peticiones, ternura del corazón, moción del alma, deseos de ser mejores, contemplación de Cristo crucificado, invocación de la Virgen María, madre del dolor y la esperanza, un beso al crucifijo, una oración más prolongada, esto es celebrar la fiadosa de un mes. Para algunos tienen también interés las procesiones. Yo desde el punto de vista social público, no desearía que desaparecieran, aunque no debe haber excesiva abundancia de ellas, no tiene por qué haber muchas procesiones. necesitas. Pero hay personas a quienes esto puede ayudarle a vivir la Semana Santa religiosa y fiadosamente, y ello viene a ser un instrumento de acción pastoral eficaz. Merece nuestro respeto, merece nuestro apoyo, nada más, que no se multipliquen demasiado, que existan en todas partes alguna procesión en que se hace público el sentimiento de la piedad y del fervor. Y un tercer propósito, no hay que vivir la Semana Santa solo religiosamente y piadosamente, hay que vivirla santificadoramente. La Semana Santa actualiza el misterio de la redención en su núcleo de sangre, que es el núcleo de la vida. Y hay que acercarse a esa sangre, sacramentos, eucaristía, pesar de nuestros pecados, limpieza, un poco de limpieza. Hoy en la Semana Santa no es día para el diálogo con los ateos, ni con los críticos, ni siquiera con los estudiosos de la religión. La Semana Santa vida santificadora es ponerse de rodillas, es algo más que la piedad, es hundir la cabeza entre las manos y decir soy un hombre pecador. Perdóname Dios mío, nadie en el mundo puede perdonarme más que tú. La sociedad, la ley, la esposa, el marido, los padres, no pueden perdonar lo último que queda de traición en un ser humano pecador. Hay una zona última que es inalcanzable a cualquier comportamiento de otra persona en relación con aquella que cometió el delito. Esa zona última la toca exclusivamente Dios en la infinidad de la conciencia. La semana santa es para esto. De aquí venían luego los presentos de la iglesia que no están abolidos. Confesar a lo menos una vez al año o antes de ese libro de muerte comulgar por Pascua Florida era la gran fuerza de la iglesia encaminando con cariño paternal a todos sus hijos a la búsqueda del perdón. Vivamos la semana santa con esas tres actitudes y hagamos estos tres propósitos. Así sea. Queridos hermanos señor obispo sacerdotes de la catedral arciprestes y sacerdotes de la diócesis alumnos del seminario hermanos todos en Jesucristo esta es la hermosa misa crismal conmovedora elocuente apta para la meditación contemplativa bendeciremos y consagraremos el óleo servirá para aliviar a los enfermos bendeciremos y consagraremos el óleo y mezclaremos con ello un poco de bálsamo perfumado servirá para convertirse en el crisma que se utilizará para los grandes sacramentos de la vida cristiana la misa crismal es como una primavera cuajada de flores cristiana y las flores crecen porque están recibiendo la luz y el calor del sol de la eucaristía los sacramentos son las flores y el sol es el sacrificio de Cristo de donde brota la vida Todos los años nos reunimos para celebrar esta misa Y siempre encontramos lecciones provecho de esto Pero yo apenas voy a hablar nada Solamente quiero deciros Que el aceite que será transportado aquí después En esas ánforas preciosas Me lo ofrecieron el sábado pasado Los chicos y chicas de la ciudad de Toledo Que van a recibir la confirmación este año Teníamos un acto en el colegio de los maristas Al que asustieron 400 o 500 muchachos y muchachas Un acto hermosísimo En que estos muchachos ya mayores Hablaban, oraban, discurrían, ofrecían, prometían Y todo eso es antigüedad del Espíritu Eran de las diversas parroquias